Y después del anuncio oficial de incrementar en 3 millones más de toneladas de maíz, sumándose a ya las 10 preestablecidas, desde la ONCA se explicó cómo se llegó a esta situación. Nos juntamos todos los actores, el Ministerio de Agricultura, los exportadores, las entidades de productores, ONCA y Comercio Interior, cada uno con sus estadísticas y los elementos que prueban cuánto se ha producido, cuánto se ha exportado. También estaba la Directora Nacional de Aduanas, la doctora Tirabassi. Entonces, cada uno con los elementos que prueban cómo se ha desenvuelto la realidad, nos nucleamos, se revisan los números de la cosecha, que ya prácticamente ONCA ha relevado un 60% sobre una base documental de lo que fue la cosecha de maíz. Entonces, está estimada la cosecha de maíz en aproximadamente 21, entre 21 millones 500 y 22 millones la cosecha de maíz, de toneladas, 22 millones de toneladas. Entonces, sobre esa base se le resta lo que va a ser el consumo interno, que está estimado en 8 millones de toneladas. Por ende, entendíamos que quedaba un remanente exportable de 13 millones. 10 millones de toneladas ya se habían habilitado en febrero y por eso se van a liberar ahora 3 millones. Gracias.